Música Cristian Mazapanta nos va a presentar hoy su investigación de post-dorado. Una investigación cuyo tema es el constitucionalismo en tiempos de pandemia. La justicia constitucional frente a la protección de los derechos sociales. Esa es la ocasión de hablar con Cristian respecto de este proyecto. Desde mi punto de vista es una investigación importante, muy bien planteada, pero dejo a vosotros y a vosotras poder escucharle y claramente poder aportar a esa investigación. Derecho y sociedad es un espacio en el que abrimos para discutir estos proyectos, para hacer preguntas, para hacer aclaraciones, y al mismo tiempo para que las personas que se enfrentan a las investigaciones puedan de alguna manera ir reforzando sus criterios, su metodología y poder tener un debate abierto, sincero y constructivo. Por lo tanto, le invito a todos y a todas, una vez que Cristian haya terminado con su exposición, a poder participar con sus preguntas para exactamente ir retroalimentando esta investigación. Yo tengo que, lamentablemente, ausentarme de este debate. La verdad, lo lamento muchísimo, pero un imprevisto en mi agenda no me permite estar aquí y compartir con Cristian y con todos los otros este espacio. En mi lugar estará Luis Enrique, que de alguna manera articulará las preguntas para que se pueda abrir el debate. Le agradezco la participación, le agradezco profundamente a Cristian por estar aquí hoy y por, digamos, exponerse y exponer su investigación a nuestras críticas. Muchas gracias, Cristian. Tiene al rededor de 20 minutos para tu exposición y luego daremos paso al debate. Gracias. Muchísimas gracias, mi querida Claudia. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar y al área de Derecho por gestionar este tipo de espacios académicos en donde los estudiantes como mi persona y mis compañeros pues podemos debatir respecto a nuestros temas y propuestas de investigación. Agradecer especialmente a la directora del área, la doctora Claudia Storini, así como al coordinador del programa y rector de la Universidad Andina, el doctor César Montaño Galarza, por esta apertura académica. De igual manera, un fuerte abrazo y saludo a mis compañeros postdoctorados que se encuentran presentes, así como también a todo el público que se encuentra siguiéndonos a través del link de la plataforma de Zoom y también a través de Facebook Live en la página de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, para ir sistematizando y en virtud del tiempo voy a permitirme compartir la pantalla en donde voy a proyectar algunas diapositivas de manera esquemática. Bueno, como ustedes pudieron haber escuchado, conforme... Perdón, pequeño problema. Ahí está. Conforme ustedes pudieron haber escuchado, mi tema de investigación está vinculado con algo que está trascendiendo las fronteras ecuatorianas, como es precisamente la pandemia denominada COVID-19. Creo que es un problema que hay que afrontarlo desde una perspectiva mucho más amplia y no solamente desde una perspectiva nacional. En virtud de aquello me he planteado como tema de investigación, la constitución y la pandemia, la justicia constitucional frente a la protección de los derechos sociales. En primer lugar, yo quiero que tomemos muy en cuenta la pregunta de investigación, ya que este será el eje transversal sobre el cual dialogaremos a lo largo de estos aproximadamente 20 minutos. La pregunta de investigación que va a guiar precisamente este proyecto es ¿Cómo ha respondido el Estado Constitucional de Derechos y Justicia a la crisis provocada por la pandemia COVID-19 en cuanto a la protección de los derechos sociales? Para esto nosotros debemos tomar en consideración algunos antecedentes. El primero de aquellos es el que la humanidad durante los últimos meses, como todos sabemos, ha enfrentado quizá la peor crisis sanitaria de toda su historia. Esto se debe que a diferencia de las grandes pandemias suscitadas en siglos anteriores, como la peste negra o la gripe española, La globalización actual trajo un problema consecuente de aquello, que fue la pandemia denominada COVID-19 y esta pandemia, debido a la globalización, se empezó a propagar rápidamente por todos los estados del mundo. Esto a su vez ha ido generando una mermación en cuanto a la afectación directa de varios derechos constitucionales, siendo precisamente los derechos sociales los que hasta la actualidad, no solo en el Ecuador, sino en todos los países del ORME, han sufrido las peores consecuencias producto de esta emergencia. En virtud de aquello, nosotros hemos escuchado por distintos medios, así como también desde distintas posiciones académicas, que ya no solamente debe hablarse de una nueva normalidad, sino también se está hablando de una posible nueva normatividad. En virtud de aquello, una de las propuestas que se plantea en esta investigación es observar cómo desde el derecho se va a hacer frente a estos factores que han generado una crisis en el ámbito social, económico, político y también sanitario. Como es de conocimiento público, la enfermedad denominada inicialmente como coronavirus fue reportada por parte del gobierno de China a la Organización Mundial de la Salud en diciembre del año 2019. Y desde aquel entonces hasta la actualidad, vemos cómo esta pandemia se ha ido irradiando permanentemente hasta los distintos estados del mundo. De igual manera, debemos recordar que ya llevamos un año prácticamente cuando la Organización Mundial de la Salud en marzo del año 2020 declaró a esta enfermedad como una pandemia mundial. Y aquí es donde yo quiero generar esta conexión entre esa pregunta central que nos formulábamos inicialmente y algunos contextos desde una perspectiva dogmática para saber hacia dónde va nuestra investigación. Recuerden que nosotros nos preguntábamos cómo ha respondido nuestro Estado Constitucional de Derechos y Justicia a esta crisis generada por la pandemia COVID-19. Para ello, nosotros debemos considerar algunos aportes teóricos. Uno de estos aportes, sin lugar a dudas, es Luigi Ferragli. Ferragli, cuando nos habla precisamente de lo que es la crisis económica, nos va a decir que esta crisis puede traer también una crisis en el ámbito de la democracia constitucional. Es muy conocido por todos y todas la famosa tesis de Luigi Ferragli de los límites y vínculos a los poderes públicos y particulares que van de la mano con la protección de los derechos. Pero adicionalmente a aquello, Luigi Ferragli, en muchas de sus obras, realiza un análisis transversal de lo que él denomina la crisis del Estado de Derecho y los motivos que la generaron y un posible nuevo constitucionalismo. En virtud de aquello, nosotros podemos observar que dentro de esta crisis que se ha generado producto del COVID-19, se da también un conflicto entre la normatividad, en el caso ecuatoriano expresado a través del denominado Estado Constitucional de Derechos y Justicia, del garantismo que consagra nuestra normativa constitucional y, por otro lado, con la efectividad de estas normas constitucionales, de que en muchas ocasiones vemos que estos elementos de crisis sanitaria, por ejemplo, ha ido mermando la tutela de varios derechos, siendo los principales, en realidad es como la ecuatoriana y la latinoamericana, los derechos de índole social. Y precisamente Ferragli nos va a decir que aunque existe un corpus juris normativo extenso en el ámbito de la protección integral de los derechos sociales, en la práctica los Estados más bien han terminado o están implementando políticas regresivas de los derechos. Creo que para ninguno de nosotros es algo novedoso el saber que los Estados del mundo y especialmente el Estado ecuatoriano, producto de esta crisis sanitaria, tener una deconstrucción en cuanto a la tutela de los derechos de índole social, relativizándose derechos como el trabajo, la salud y la educación. En virtud de aquello, Ferragli habla en muchas de sus obras de una posible deconstitucionalización de un modelo de Estado garantista, esto debido, obviamente, a factores como es la crisis en el ámbito económico, social y político. De allí que desde una perspectiva teórica, uno de los elementos que se analizarán dentro de nuestro trabajo de investigación es si realmente nosotros podemos hablar de una deconstitucionalización de nuestro modelo garantista en el ámbito ecuatoriano. De alguna manera, nosotros también debemos tomar un referente que es Nancy Fraser. Esta autora nos va a señalar que dentro de la realidad social tenemos mejores y peores situados. Esto se ve mucho más complicado en épocas de pandemia, porque como todos nosotros hemos podido ser testigos vivenciales, nosotros sabemos que existen distintos matices o lo que Fraser suele denominar distintos chances sociales. Esto ha generado una estratificación social en donde el Estado, como entidad, obviamente, encargada de tutelar los derechos, no ha respondido de la misma manera a los distintos actores sociales dentro de un determinado Estado-nación. Y de igual manera, podemos ver que esto se ve trasladado a través de lo que Fraser ha denominado crisis en distintos escenarios. Una crisis en el ámbito, obviamente, social, una crisis en el ámbito de representación política y, obviamente, también una crisis en el ámbito económico. De igual manera, nosotros transversalizamos una investigación pretendiendo observar la realidad que ha vivido el Ecuador producto de esta pandemia. Otro de los componentes que se pretende analizar también va de la mano con las particularidades de nuestro modelo de Estado constitucional de derechos y justicia. Como muchos de nosotros sabemos, el constituyente ecuatoriano ha determinado una igualdad jerárquica de los derechos constitucionales y, de igual manera, ha dado una protección especial a derechos de índole social, como, por ejemplo, el derecho a la educación. En virtud de aquello, siguiendo una línea planteada por el profesor Ramiro Ávila Santa María, el modelo de Estado constitucional ecuatoriano se ve irradiado con una progresividad de los derechos sociales. La propia normativa de la Constitución ecuatoriana del 2008 prohíbe que se emitan normas que menoscaben o que sean regresivas a los derechos reconocidos en la Constitución con instrumentos internacionales de derechos humanos. Ninguna norma jurídica podría restringir el contenido de aquellos derechos. Obviamente, si nosotros matizamos esta realidad desde el ámbito pragmático, podemos generar un serio cuestionamiento hacia las políticas que ha implementado y también la normativa que ha implementado el Estado ecuatoriano durante esta época de pandemia. Esto, a su vez, va a ir de la mano con lo que Víctor Abramovich y Cristian Purtis, en el ámbito de sus estudios de derechos sociales, han denominado los mecanismos de exigibilidad de aquellos derechos. Y para ello es un factor preponderante el ámbito de la justicia. Y nosotros hemos tomado como referente precisamente la justicia en el contexto constitucional. De allí que otro de los factores importantes en esta investigación será realizar un análisis respecto a la respuesta que ha dado nuestros órganos de administración de justicia desde el derecho a esta crisis en el ámbito sanitario. Ahora bien, para delimitar nuestra investigación, obviamente no podemos circunscribirnos a todas las decisiones constitucionales emitidas por los jueces ecuatorianos. Es por eso que hemos tomado o tomaremos como un universo de análisis las decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador. Nosotros sabemos que dentro de nuestro sistema constitucional se convierte en el máximo intérprete de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, desde una visión de una justicia constitucional, desde una posición contramayoritaria de la justicia constitucional, es importante que nosotros mostremos esa radiografía de la justicia constitucional a la luz de las actuaciones de la Corte durante este periodo. De igual manera, dentro de este contexto, nosotros también tomamos como un referente a Gerardo Pizarrello, autor que, como todos sabemos, ha desarrollado múltiples trabajos en el ámbito de los derechos sociales y que nos invita a plantear y a criticar las actuaciones del poder público desde una perspectiva de lo que él suele decir, el reto de los derechos sociales desde abajo, desde precisamente las iniciativas ciudadanas para poder tutelar y garantizar estos derechos a partir de una heterolimitación, ya que recordemos que el Estado y la sola autolimitación estatal no es suficiente. Limitaciones necesitaremos de otras instituciones u otras personas que nos permitan la protección de aquellos derechos. Luego de esto, nosotros descenderemos hacia los derechos emergentes en un mundo globalizado, partiendo de una afirmación que lo estamos viviendo día a día. Es que la pandemia nos ha traído consecuencias en el ámbito jurídico y esas consecuencias se van a ver reflejadas en nuevos derechos emergentes, ya que el mundo está obviamente reconfigurándose a partir de la pandemia. Javier Díaz Reborio, por ejemplo, habla de este nuevo reto para dar respuestas a los problemas que plantea este nuevo mundo globalizado. Frente a esto, ya se han establecido iniciativas, como por ejemplo, el ámbito del derecho al Internet, como un derecho humano, en un contexto educativo. De igual manera, en el ámbito laboral, ya se está hablando de la famosa desconexión para garantizar, obviamente, los derechos de los trabajadores. Y así nosotros podemos encontrarnos con nuevos retos que plantea el constitucionalismo a partir precisamente de estas necesidades emergentes, como son las nuevas realidades post-pandemia. Como ven, todos estos componentes teóricos nos permitieron ir generando esta gran pregunta de cómo ha respondido el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es decir, nuestro modelo constitucional vigente en el Ecuador a la crisis que provocó la pandemia del COVID-19, con especial énfasis al ámbito de los derechos sociales, porque son los derechos que mayor afectación han sufrido durante esta época. Para ello, nos planteamos tres objetivos específicos. Estos objetivos específicos se los sistematiza de la siguiente manera. Un primer componente que está vinculado a determinar los retos que ha asumido nuestro modelo constitucional, el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, frente a la emergencia sanitaria, o en palabras más simples o coloquiales. ¿Qué ha hecho el Estado Constitucional de Derechos y Justicia hasta ahora en la pandemia? ¿Y qué podía haber hecho? ¿Qué podía hacer este Estado Constitucional en la pandemia? Estamos todavía en la pandemia. ¿Qué puede hacer? El segundo gran componente va a ser diagnosticar el papel que ha asumido la justicia constitucional frente a la protección de los derechos sociales en tiempos de pandemia. ¿Cómo realizaremos aquello? Y para esto voy a detenerme un poco en una aplicación más metodológica. Para eso nosotros emplearemos la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana. Y nos vamos a encontrar que desde marzo hasta diciembre del año 2020, en donde se hizo un primer corte en la búsqueda de estas sentencias, la Corte Constitucional del Ecuador emite 22 decisiones que directamente están vinculadas con la problemática de la pandemia COVID-19. Detallándolas específicamente, nos vamos a encontrar con ocho casos que la Corte resuelve emitiendo dictámenes en estado de excepción. Con nueve casos en donde la Corte se pronuncia en acciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales. De igual manera, nos vamos a encontrar con un caso en donde la Corte se pronuncia en una acción por incumplimiento y con cuatro casos en donde la Corte se pronuncia respecto a las inconstitucionalidades de actos normativos y administrativos con efectos generales. ¿Cómo realizaremos este estudio? Lo haremos a través de lo que metodóficamente Diego López Medina en su libro, El Derecho de los Jueces, suele denominar como un análisis estático de la jurisprudencia constitucional, tomando como universo de análisis inicial estos veintidós casos, estableciendo escenarios y subescenarios constitucionales vinculados con los derechos de índole social, específicamente con los derechos asociados al trabajo, a la salud y a la educación. Y a partir del establecimiento de estos subescenarios constitucionales, vamos a ir construyendo precisamente un análisis estático respecto a los problemas jurídicos planteados por la Corte y cómo ha respondido la justicia constitucional ecuatoriana a la protección de estos derechos constitucionales. Todo esto nos permitirá a su vez generar un tercer gran componente que va a ser ya un análisis crítico de las acciones emprendidas por parte de la justicia constitucional ecuatoriana, por parte del Estado ecuatoriano, para la protección de los derechos económicos sociales y, perdón, derechos sociales ante la crisis económica y sanitaria que trajo la pandemia. Obviamente eso lo lograremos luego del análisis de las decisiones constitucionales. Pero ¿por qué nos planteamos este reto? Porque desde mi perspectiva yo creo que es importante que nosotros, desde el derecho, analicemos el impacto que ha generado la crisis provocada por la pandemia. Como nosotros vemos, la pandemia es un tema que se lo ha abordado desde distintas aristas, se lo ha abordado sobre todo desde el ámbito económico, desde el ámbito sanitario, desde el ámbito político, pero creo que es un compromiso que nosotros desde la sociedad ecuatoriana veamos, mediante una visión del derecho, cuál es el impacto que ha generado esta pandemia en el ámbito jurídico, en nuestro modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, cómo el Estado constitucional de derechos y justicia ha respondido a esta emergencia sanitaria y también generar propuestas desde el derecho para las posibles soluciones. Y obviamente eso también se va a ver irradiado al ámbito social, porque lastimosamente esta crisis ha afectado sobre todo a los denominados sectores menos favorecidos. Y creo que el derecho puede contribuir con soluciones hacia esta problemática, toda vez que formamos parte de una sociedad general y considerando sobre todo que el derecho es dinámico y el derecho está para hacer ante todo justicia. En virtud de esto, en breves rasgos, he tratado de sintetizar lo máximo dentro de los 20 minutos que se me ha otorgado para esta exposición y quedo abierto obviamente a sus muy gentiles comentarios, a sus críticas, que serán muy bien receptadas de mi parte, toda vez que estamos, como ustedes ven, arrancando con este, con esta propuesta de investigación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Cristian por esta exposición justamente sobre un tema tan interesante y sobre todo tan actual sobre la pandemia del COVID y su reproducción a nivel de derechos. En este momento yo quisiera invitar a todos a que realicen sus preguntas a nuestro, a nuestro expositor, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Pueden levantar la mano para hacerla en este momento. Iván, por favor, ayúdame con, conectándoles el audio, ¿sí? Ya, Iván está pendiente de eso, listo. Entonces, por favor, las preguntas que tengan, adelante. Buenos días, doctor Cristian. Primero, felicitándole por la exposición sobre esta temática, perdón, relacionada al COVID y también a la justicia. Yo quisiera consultarle una pregunta, doctor, partiendo del análisis de la teoría marxista. Desde el marxismo se plantea de que el capitalismo, el sistema en el cual estamos nosotros viviendo, siempre tendrá crisis permanentes, que es producto de la producción de los bienes materiales en forma desordenada, no planificada. Ahora, la consulta es, ¿cómo tratar de emparentar la justicia, los derechos constitucionales, de los cuales habla Ferraglioli, con una crisis económica mundial, donde no vemos nosotros, por ejemplo, que no vamos a llegar a conseguir las vacunas, por ejemplo, porque hay esta lucha de clases que vendría a ser desde la perspectiva marxista, entre países que tienen y países que no tenemos, ¿no es cierto? Clases que se ven muy bien reflejadas, que a veces nos es difícil distinguir, pero que sí le logramos ver. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Ok. Bueno, la pregunta que nos formula Vicente Alfonso es una pregunta muy interesante, ¿no? Él ha enfocado desde una perspectiva, él mismo señala, una perspectiva de la teoría marxista del derecho. Pero creo que debemos partir de algo. Si se hace un enfoque desde una lectura marxista, tenemos un componente básico y es la lectura de los denominados medios de producción. Y a partir de aquello, creo que se visibiliza una teoría relacionada con el capital y el trabajo. Bajo este escenario, yo lo que más bien invito es una deconstrucción de esa visión clásica de que suele tener la economía, ¿no? Vincular al trabajador solamente con medios y objetos de producción. Creo que la pandemia nos ha dejado lecciones cruentas, ¿verdad? Y creo que es la hora de ir formulando nuevas respuestas desde el derecho hacia esta crisis en el ámbito económico. Yo les mencionaba a Nancy Fraser y Fraser es clara al determinar que existen mejores y peores situados dentro de una sociedad, dentro de un país. Pero Vicente Alfonso topa un tema que es muy interesante. No solamente a nivel local se ven mejores y peores situados, sino que a nivel global esto también puede trascender. En virtud de aquello, también podemos encontrarnos con estados, obviamente, que estén mejor situados y con estados que se encuentren peor situados. ¿Cuál es el reto? Esto es lo que eventualmente yo invito a que lo analicemos. Siguiendo una lógica de construcción del derecho desde abajo y partiendo de un principio de solidaridad internacional vinculado e irradiado con los ejes transversales que va a topar este programa académico de postdoctorado, como es la economía, la sociedad plural, obviamente, y también el derecho, ir buscando esta posible solución a través de que, a través de alianzas políticas estratégicas, por ejemplo, para poder implementar la dotación de bienes y servicios necesarios para hacer frente a esta realidad mediante políticas públicas que permitan a nivel local, por ejemplo, también ir generando mejores y mayores factores para satisfacer estos derechos de índole social en el ámbito educacional, en el ámbito también puede ser de salud y también, obviamente, en el ámbito de trabajo. Entonces, bajo estas circunstancias, las respuestas son múltiples. Las respuestas pueden provenir desde un ámbito normativo, para eso está, obviamente, un control en manos del derecho, puede también provenir desde una perspectiva de una política pública local y también desde la perspectiva de las relaciones internacionales para lograr, obviamente, que países peores situados logren en un momento determinado, bajo un principio de solidaridad internacional, también hacerse acreedores y beneficiarios de todo el avance tecnológico que la humanidad ha enfrentado. Sí, muchísimas gracias por tu respuesta, Cristian. Queremos ver si hay más preguntas de nuestros queridos participantes. ¿Alguna otra pregunta? Margarita. Adelante, por favor, con la pregunta. Iván, ¿nos ayudas? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, María Elena. Hola, Cris. Buenos días, más bien. Felicitaciones. Hola, Luis, ¿cómo estás? A ver, yo creo que es un tema súper interesante el que nos planteas, Cris, y te quiero felicitar por eso. Tengo una duda de orden metodológico, y es que la metodología, si no te entendí mal, que propones básicamente es el análisis de resoluciones de corte constitucional durante este periodo de pandemia, y con el objetivo de analizar cuál ha sido la vigencia de derechos económicos y sociales durante esta época tan dura. Mi preocupación es la siguiente, que creo que el objetivo que se persigue tiene distancia con la metodología propuesta, porque la Corte Constitucional, si bien ha tenido un rol importante, ha tenido un rol limitado, creo yo, y puedes verificar, por ejemplo, políticas públicas en relación al derecho a la salud, a derecho al trabajo, a derecho a la educación, que han tenido un impacto muy importante en la vigencia de estos derechos. Entonces, yo, desde un punto de vista metodológico, me preguntaba si para la investigación concreta no cabe, primero, enfatizar un derecho, porque cada uno tiene una realidad diferente, y ampliar el ámbito de estudio, no centrarse exclusivamente en las resoluciones de corte constitucional, sino con relación a ese derecho, también mirar lo que ha pasado a nivel de políticas públicas. Pero yo, nuevamente, felicito el tema de investigación, me parece que es muy oportuno, muy importante, y que tienes muy avanzado el proyecto, y la fundamentación es muy clara. Solo es este tema metodológico, porque creo que es realmente importante el estudio que tú planteas, y me parece que se va a salir de las manos si te refieres a todos los derechos, y también que va a quedar corto si solo te refieres a la Corte Constitucional. Eso es. Muchísimas gracias, mi estimada Marielena. Efectivamente, tú me das unas pautas muy, pero muy interesantes. Ahora bien, ¿qué es lo que yo me planteaba? Y muchos de tus interrogantes también pasaron por mi mente en un momento determinado. Efectivamente, quizás el papel que asume la Corte Constitucional en el ámbito de la tutela o no de derechos de índole social puede verse restringido. Como ya veíamos, un primer corte a 22 decisiones en el periodo marzo-diciembre del 2020. Ahora bien, ¿por qué lo planteaba desde esta perspectiva? Creo que un componente transversal en mi investigación también es cómo ha reaccionado el Estado Constitucional de Derechos y Justicia frente a la crisis sanitaria, pero vinculándolo al ámbito de la justicia constitucional. Sí, yo comparto tu criterio. Puede ser un estudio un poco reduccionista en el ámbito del gran componente que tiene la crisis, y que también podríamos analizarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las políticas públicas o también desde la propia perspectiva normativa de todas las normas que se crearon a partir de la pandemia COVID-19. Efectivamente, yo creo que si se hace un análisis más amplio, habría que delimitarlo a un solo derecho constitucional. En educación, por ejemplo, tuvimos un montón de normativa que se emitió, muchas de ellas restrictivas, de derechos sociales, en el ámbito de salud de igual manera, y también en el ámbito laboral. Creo que somos testigos vivenciales de esta situación. ¿Por qué se planteaba esta lista de estos tres derechos? Precisamente porque tomábamos como universo de análisis solamente el enfoque de la jurisprudencia constitucional. Entonces, claro, yo comparto lo que tú me dices, mi estimada María Elena. Eventualmente, si es que yo tomaba un solo derecho, podía quedar un análisis un poquito tambaleando y hasta sesgado, ¿no? Es por eso que tomando como campo de análisis estas decisiones, pretendo transversalizarlas en estos tres derechos constitucionales, que no significa, a su vez, que solamente existen 22 casos en los cuales voy a ir agrupando, qué sé yo, estos casos y vincularlo con un derecho constitucional. Porque transversalmente sabemos que puede existir una sentencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional que aborde estas tres problemáticas, salud, educación y también trabajo. Entonces, es una aproximación, es un primer esfuerzo de delimitación y creo que si es que nos alcanza el tiempo, la propuesta de aumentar este estudio hacia lo que es la política pública y lo que es también las normas y los reglamentos que han sido emitidos durante la pandemia, pues sería un trabajo muy, pero muy interesante. Como menciono, un poquito la limitación era por el tema de vincularlo con el ámbito de la justicia constitucional. Pero tu propuesta me encanta, me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Cristian, por esa respuesta. Tenemos más preguntas, estimados oyentes. Por favor, damos paso a la pregunta del doctor Juan Carlos Estivaris. Gracias, buenos días. Bueno, aquí ya estamos en Buenas Tardes desde Bolivia. Saludos, Cristian, Lucho, un gusto verlos, aunque sea por este medio. Saludos, Juan Carlos. Cristian, primero, felicidades, un trabajo súper prolijo como la costumbras tú. Por lo tanto, felicidades. Simplemente un comentario tipo pregunta. Es muy interesante este desarrollo de los DESCAS, ¿no? Ahora, en el sistema interamericano ya se toca este tema de los DESCAS, ¿no? De los derechos económicos, sociales, culturales, y ahora ambientales, ¿no? Entonces, es interesante también, históricamente, cómo se van desarrollando estos derechos, ¿no? Están vinculados muy fuertemente a la Guerra Fría, ¿no? Cómo estos dos bloques, el comunista y el capitalista, se enfrentan y finalmente, bueno, gana, digamos, que el bloque capitalista. Y esto también genera un tema en cuanto a la restricción de ciertos derechos. Ahora, estimado Cristian, aquí va la pregunta, ¿no? Tal vez un poquito sacada de los cabales, pero a ver cómo la consideras. He escuchado a algunos autores vincular también este tema de los derechos sociales, ya comprendiendo este elemento de los DESCAS, de los ambientales, en el sentido también de una tutela de los derechos ambientales en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, no sé más o menos cómo se podría abordar o cómo lo has pensado, tal vez, abordar este tema, o es que tal vez todavía no lo has considerado, y los motivos de esta negativa, ¿no? Es todo, Cristian, nuevamente, saludos. Muchas gracias, mi estimado Juan Carlos. Un fuerte abrazo a nuestros queridos hermanos bolivianos. Aprovechando la pregunta de nuestro querido amigo Juan Carlos Estibales. Bueno, te comento un poco. Efectivamente, existen nuevas posiciones jurídicas y también nuevas problemáticas que han ido surgiendo en el ámbito del derecho social. Y ahora, también, como bien destaca Juan Carlos, de los DESCAS, de los derechos en donde también se vincula el ámbito ambiental. Ahora bien, como ustedes pueden observar, realizar un análisis extensivo a otros derechos de índole social, por ejemplo, proyectarnos a derechos en el ámbito de la seguridad social, a derechos de la vivienda, por ejemplo, se volvería también un trabajo ya mucho más amplio. De igual manera, el abordaje desde una perspectiva de los derechos ambientales se vuelve completamente interesante. ¿Cómo no? Desde esta perspectiva. Más aún, considerando que incluso, en realidades como la ecuatoriana, la propia naturaleza, no solamente el medio ambiente, sino la propia naturaleza, también se convierte en sujeto de derechos. Estoy muy honesto, no he planteado esta propuesta incluirla dentro de mi investigación. ¿Por qué? Porque creo que ya tengo bastante trabajo en el ámbito de ir delimitando estos tres derechos, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, y también el derecho a la educación. Porque, como bien destacaba María Elena, se han dado incluso un montón de disposiciones normativas, políticas públicas vinculadas ya con estos derechos. Me corro también un riesgo durante el 2021. ¿Cuál es ese riesgo? Que en este año, pues, la Corte Constitucional Ecuatoriana termine emitiendo más sentencias y el universo de análisis, pues, obviamente será o eclosionará durante el 2021. ¿Por qué eventualmente considero? Soy muy sincero, no lo he planteado inicialmente, este análisis desde la perspectiva de los derechos ambientales incluidos dentro de estos derechos de índole social. Porque de la revisión a priori de las decisiones emitidas por la Corte Constitucional en el año 2020, que es el primer corte, marzo-diciembre del 2020, el problema jurídico vinculado con la pandemia en la realidad jurisprudencial ecuatoriana, producto de esas sentencias, no tienen una vinculación directa con el ámbito ambiental, por ejemplo. Entonces, claro, desde esa perspectiva, personalmente he considerado dirigir mi análisis hacia los que a priori considero son los problemas jurídicos que se reflejan en las decisiones emitidas por la Corte Constitucional en esta primera periodicidad de tiempo, es decir, en estas 22 decisiones. Puede suceder, como he comentado, que en el año 2021 se incorporen nuevos elementos o nuevos derechos como los ambientales, por ejemplo, vinculados con la pandemia, o también otros, qué sé yo, vinculados con el ámbito de seguridad social o de vivienda, etcétera, etcétera. Y allí, obviamente, tendré que hacer ya una segunda lectura para ver si se los incluye en la investigación o si en su defecto no ameritan una investigación profunda respecto a estos temas puntuales. Solamente para cerrar la muy interesante pregunta que acumulaba Juan Carlos, inicialmente no están contemplados. ¿Y por qué no están contemplados? Porque he tomado como universo de análisis los problemas jurídicos que plantea la Corte Constitucional dentro de estas 22 primeras decisiones. Entonces, eso es el motivo por el cual todavía no he contemplado los derechos de índole ambiental. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Estamos esperando más preguntas, por favor, a nuestros queridos asistentes. Tenemos una nueva pregunta. de Mayuri Alcibar. Por favor, Iván, ayúdanos con su micrófono. Adelante, Mayuri. ¿No está activo? Iván o Fausto, ¿nos ayudan con el micrófono, por favor? Ya, ahí sí. Hola, buenos días. Buenos días, aún. Estamos 11 y 43. Bueno, realmente agradezco a la organización y para mí es un honor volverle a encontrar después de mucho tiempo, doctor. Usted fue mi profesor en la UES y realmente es un honor volverlo a encontrar en Derecho Constitucional. Ahora, para mí, este artículo que usted ha puesto en discusión y que Luis Enrique generosamente ha compartido, pues, real, a mí me place de gran manera, pues, hace, está haciendo una valoración que es en este rol importante que nos ha puesto la situación actual a nivel mundial. Pero una sola pregunta, doctor, para usted. Voy a marcarme a lo que usted dice y siguiendo esa línea, Ramiro habla de estar el rol activo y la obligación de acuerdo que tiene el Estado ecuatoriano en cuanto a la protección de derechos sociales. En el sistema en que hemos vivido y usted hace un desarrollo muy exquisitamente presentado, ¿cómo se ve, cómo podemos, cómo puede la ciudadanía en sí hacer valer esos derechos sociales en salud que usted está cuestionando y que, y que se ha visto y se ha echado tan de menos en la situación actual? Gracias, doctor. Muchas gracias, Mayuri. Aprovecho de igual manera para enviarte un fuerte abrazo a la distancia y también a mis queridos alumnos y exalumnos de la Universidad de Espíritu Santo. Es un gusto, créeme, para mí también escucharte después de varios años. Bueno, efectivamente, ¿cómo hacer frente a esta realidad? Nosotros podemos observar desde una perspectiva dogmática y siguiendo un poco la tesis ferrayoliana que podemos tener garantías primarias y garantías secundarias. A priori se presumiría que las garantías primarias expresadas a través de la normativa jurídica tienden a proteger los derechos, ¿verdad?, de la población, de la ciudadanía, frente a la afectación de los mismos y a la no regresividad. Ahora bien, ¿con qué nos hemos encontrado en el ámbito pragmático? Con muchas disposiciones normativas, muchas disposiciones hasta reglamentarias, que van en un desmedro de los derechos de índole social y, por lo tanto, van en contra de postulados constitucionales como la progresividad y no regresividad de los derechos sociales. Aquí denotamos ya un primer problema. ¿Cuál es este problema? Que las garantías primarias, las garantías normativas, no están respondiendo al modelo de Estado vigente a priori en la realidad ecuatoriana, siendo un Estado constitucional de derechos y justicia y siendo un Estado garantista, en donde la propia Constitución determina que ninguna norma jurídica podrá restringir el alcance de los derechos. Entonces, bajo esa premisa, ¿con qué nos encontramos? Con las denominadas garantías secundarias, garantías secundarias que van a estar en manos de los operadores jurídicos. Ahora bien, ¿qué sucede bajo esta circunstancia? Nosotros, ¿cómo podemos hacer exigibles ciertos derechos? Creo que la sociedad y grandes actores y colectivos durante esta época han ejercitado estas garantías secundarias a través de mecanismos jurisdiccionales, como son las acciones de garantías jurisdiccionales. Recordemos que pasó, por ejemplo, con el tema de los centros de rehabilitación social y las personas que podían ser infectadas de COVID. Empezaron a plantearse una serie de avias corpus, por ejemplo, en el ámbito de políticas públicas, en el ámbito de vulneraciones producto de actos o omisiones de la administración pública, se fueron planteando distintas acciones de protección de derechos. Frente a la amenaza de violaciones a derechos constitucionales, se plantearon medidas cautelares y así podemos establecer una serie de mecanismos jurisdiccionales por los cuales eventualmente podrían protegerse estos derechos constitucionales. Ahora bien, realizar un análisis pormenorizado de todas las decisiones que se han emitido en el ámbito de la justicia de instancia en relación a estas garantías secundarias o garantías en manos de los operadores de justicia sería un estudio que nos extravase, además con el tiempo limitado que tenemos obviamente para generar esta investigación. Es por eso que yo he considerado trasladar esta realidad de esta posible solución a los problemas y a la tutela de los derechos de índole social en manos del máximo órgano de administración de justicia constitucional. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico o una radiografía de cómo la justicia constitucional ha estado respondiendo a esta crisis desde el ámbito del derecho. Y es por eso que el universo de análisis se circunscribe a las decisiones de la Corte Constitucional Ecuatoriana durante esta periodicidad de tiempo. En donde obviamente se van a ver inmersas acciones de control constitucional como estados de excepción, como inconstitucionalidad de actos normativos o actos administrativos, pero también producto de garantías jurisdiccionales. Ahí vemos acciones por incumplimiento de normas, acciones de incumplimiento de sentencias. Como mencionábamos con Juan Carlos, no sabemos todavía qué pasa en el 2021. Recordemos que muchas de las sentencias de jueces de instancia durante el 2020 y lo que va del 2021 han sido seleccionadas por la Corte Constitucional. Puede suceder que en el año 2021 se emitan incluso sentencias de precedente jurisprudencial obligatorio relacionadas con el tema del COVID y están seleccionadas varias causas. Si fuese así, el universo de análisis tendrá que ampliarse también a decisiones provenientes de precedente jurisprudencial obligatorio en el año 2021. Entonces, doctor, perdón, perdón, este Luis. Adelante, adelante. Gracias. Es que lo que usted aporta realmente es una, lo que usted expresa realmente es un plato de abundante selección de alimentos porque me pongo ante los ojos de un niño con una funda grande de muchos caramelos que no sabe cuál es por él y esto es porque me pongo en este papel, en esta posición porque justamente este ha sido, va a ser mi tema de tesis, estoy de doctoral, porque creíamos y ha sido también discusión desde la cátedra, desde mi cátedra de teoría general que te he dicho para expresar lo siguiente, que primero deberíamos administrar para poder seguir reconociendo porque el hecho de que nosotros nos encontramos revestidos, muy pocos conocen cómo administrar y eso es lo que hace la salud y la condición de en todos los niveles en salud, en juzgamiento, primero es yo pecador me confieso y te sanción hasta que llegas al purgatorio y luego ahí se despliega una gama de derechos, por eso con lo que usted acaba de decir, creo que lo secundario debería ser primario para poder no vulnerar derechos, gracias doctor y perdón Luis Enríquez, gracias doctor. Gracias doctor y un fuerte abrazo. Al parecer no tenemos más preguntas doctor Cristian, tal vez nos puedes a modo de conclusión pues dar unas ideas finales sobre la investigación. Sí, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar agradecerles el tiempo y la paciencia que han tenido todos ustedes escuchar esta propuesta de investigación. Cabe destacar que como mencionaba Claudio Perini nosotros somos estamos iniciando con esta investigación. Seguramente como todos los que han realizado investigaciones jurídicas saben en el transcurso de este duro camino pues vendrán apareciendo más circunstancias, ¿no? Vendrán apareciendo nuevas realidades. En metodía que ello una última reflexión yo solamente podría decir que miren estamos inmersos dentro de lo que en los ecuatorianos nos jactamos permanentemente de tener el modelo constitucional más garantista de toda la historia. Estamos frente precisamente a un modelo paradigmático como es el Estado constitucional de derechos y justicia en donde en foros nacionales e internacionales todos nosotros decimos ¿verdad? y nos enorgullecemos de nuestro modelo estatal. Cabe una reflexión y creo que Maldiori lo hacía muy interesante. Realmente las actuaciones en el ámbito material evidencian que estamos inmersos dentro de este modelo de Estado creo que es una pregunta que todos nosotros en algún momento de nuestra vida como juristas nos las estamos formulando ¿verdad? Creo que la desigualdad social la forma iniciativa en la cual se ha venido manejando y administrando como decía Maldiori ciertas circunstancias como decía nuestra querida compañera María Elena esas políticas públicas se están tomando de la mejor manera que ha hecho el derecho precisamente para poder enfrentar esta crisis provocada por el COVID-19 y la reflexión es que el derecho es un motor fundamental en la sociedad y el derecho constitucional más aún todavía por lo tanto para no ir deconstruyendo y llegar a lo que Perayoli ha denominado esa deconstitucionalización del Estado constitucional debemos todos poner el hombro pues y apuntalar hacia un mismo objetivo el garantismo no solamente el garantismo de papel el garantismo es una propuesta y una forma de vida cotidiana y creo que cada uno de nosotros como juristas como académicos como docentes como trabajadores como jueces y juezas como abogados en libre ejercicio o como ciudadanos ecuatorianos o como extranjeros creo que debemos hacer frente a esta realidad con propuesta y construyendo un constitucionalismo también desde abajo porque en muchas ocasiones las decisiones de las autoridades y poderes públicos se las toman sin considerar a los principales afectados y a los principales necesitados como es una mayoría poblacional que frente a esta crisis lastimosamente se ha visto seriamente afectada en sus derechos sobre todo de índoles muchísimas gracias al doctor cristian mazapanta y a todos ustedes queridos amigos por haber seguido esta presentación de su investigación sin duda que estará tirando aportes en el marco del postdoctorado justamente y lo que es la conferencia derecho y sociedad muchísimas gracias cristian muchísimas gracias a todos pronto les llegará una invitación para una próxima presentación de una nueva investigación de la que se está desarrollando en el marco de derechos y sociedad muchas gracias a todos que tengan un muy bueno muy gracias un abrazo a todos hasta luego abrazo